Durante seis semanas, la UDES, a través del Dr. Lawrence Berlín, especialista norteamericano de Fulbright, adelanta estrategias que le permiten consolidar un proyecto guía de internacionalización integral y curricular en los campos de Bucaramanga, Cúcuta y Valledupar. La importancia de que Fulbright y el ICTEX se hayan sumado a esta iniciativa de poder apalancar recursos para que las universidades, especialmente las universidades de región, saquemos adelante algunos proyectos importantes, por supuesto, para avanzar en la visibilidad y el posicionamiento internacional de la universidad en otros ámbitos. A través del foro Fulbright de Internacionalización Integral, un reto global, se presentaron los resultados de la investigación realizada por el Dr. Lawrence Berlín, quien a su vez permitió crear una guía de internacionalización integral y curricular para la Universidad de Santander. La cosa clave para la universidad, yo creo, es la empieza de una guía que estamos presentando para apoyar a la gente de la universidad en sus esfuerzos en el proceso de internacionalización. Más que eso, vamos a adjuntar ideas que surgieron de los profes mismos durante los talleres, las cosas que ellos quieren alcanzar en su proceso. De esta manera, la Universidad de Santander contará con lineamientos claros que permitan incorporar nuevas acciones y estrategias de internacionalización al nuevo plan de desarrollo para fortalecer el vínculo laboral de sus graduados con diferentes países.